Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Majo Kamui y hoy os traigo un nuevo vídeo de esta serie de novelas coreana que se llama Under the Oak Tree o Bajo el Roble. Como siempre os digo, todos los links oficiales para leer la novela, ver el webtoom y todo lo que podáis necesitar los tenéis en la cajita de descripción. Aquellos que me seguís preguntando en comentarios si la novela está en español, de manera oficial ya os digo que no, pero tenemos manera de leerla de manera oficial en español gracias al explorador de Google Chrome o a la aplicación en el móvil dependiendo de donde uséis Google Chrome que tiene un traductor automático que si lo ponemos para que todas las webs que haya en específico, la de Reedy que está en coreano la podamos ver en español pues simplemente hay que marcarlo y podéis ver todos los capítulos en tiempo real, literalmente en cuanto se publican, vosotros ya podéis acceder a ellos y podéis acceder a ellos en español. Sí que es cierto que la traducción de un sistema automático como Google Chrome, por muy buena que sea o por muy mejorada que esté, no es 100% buena, no es 100% infalible con lo cual hay veces que alguna cosita puede resultar un poco confusa. Si os llega a pasar, no pasa nada, os venís al Discord y me preguntáis y entre todos pues nada, os diremos más o menos qué es lo que ha dicho ese párrafo en el que en concreto tenéis problemas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacerse una cuenta en Reedy? También os lo dejo en la cajita de descripción para aquellos que no sepáis ni por dónde empezar, bueno pues ahí os explico los pasos que hay que seguir y como os digo siempre, cualquier duda que tengáis podéis entrar a nuestro Discord y hablar sin ningún tipo de vergüenza que ahí no comemos a nadie y de hecho nos lo pasamos muy bien comentando todo lo que pasa con la novela, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que también ha sido bastante sugerido en comentarios que es el tema de los poderes de Maxi Vamos a hacer como un resumen de cómo consigue los poderes, qué poderes tiene y cómo los usa a lo largo de toda la historia, ¿vale? Con lo cual ya os lo digo, va a haber spoilers de la primera y de la segunda temporada No voy a dar muchos detalles para no arruinarle la lectura a aquellos que todavía no se lo hayan leído Pero bueno, simplemente que sepáis que va a haber un resumen y luego os voy a contar mi opinión personal de cómo ha sido llevado el tema de los poderes de Maxi en todo este universo de novelas Y también os voy a contar un poquito pues nada, la controversia que ha generado también el tema de los poderes de Maxi Porque bueno, hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Y todas las que he ido recabando por ahí, pues nada, los vamos a comentar un poquito Como siempre os digo, estos vídeos tienen tendencia a ser largos porque no voy con guión y yo suelto todo así de una Así que perdonad si de vez en cuando me trabo o me quedo pensando o se me va la olla, perdonadme, pero es que es lo que hay No hay guión, o sea, no me gusta tener guión porque no soy un robot Así que nada, cogeros agüita que bueno, hoy no creo que el vídeo sea muy largo Pero por si acaso, que ya sabéis cómo soy yo Y los que me veis desde el trabajo, por favor, dadlo todo, eh, dadlo todo, que no me entere yo En fin, vamos a empezar con el resumen de los poderes de Maxi, ¿no? Bueno, los que estáis al día un poquito con lo que es el webtoon, ya sabéis que Maxi desde pequeñita estaba expuesta al tema de magia O sea, básicamente porque su padre cada semana dos o tres veces la pegaba, la dejaba hecho una mierda porque odiamos todos al duque de Croiso, ¿vale? O sea, esto es así, todos odiamos al duque de Croiso, pero bueno, en fin, su padre la pegaba porque era tartamuda y creía que así podía enseñarle Y en cualquier caso lo dejaba destrozada y malherida y lo que hacía para que no se notase y la gente no lo viese Es que llamaba a unos magos que tenía en su castillo para que curasen a Maxi con magia y milagrosamente la niña se curaba Posteriormente vamos a saber que esto ha sido una de las razones por las cuales Maxi tiene aptitudes mágicas Pero bueno, vamos por el principio, ¿no? Maxi está siendo expuesta a la magia constantemente, vamos, dos veces o tres veces cada semana Y bueno, esto lo dejamos ahí, ¿no? Sin embargo, Maxi no piensa que pueda ser maga ni muchísimo menos O sea, ya sabemos que Maxi se siente como un cero a la izquierda, siempre lo ha dicho, tiene todos estos problemas de inseguridad, etcétera, etcétera Pero bueno, un día estaba estando con Ruth, que Ruth quería, bueno, habían quedado, que iban a salvar el árbol del roble que estaba en Anatol Hay un árbol del roble preciosísimo, un roble divino que está muerto Y Maxi al principio quiere talarlo, pero luego le cuenta Ruth la leyenda del roble y tal y caballero Que bueno, si queréis algún día hablamos un poquito de esta leyenda, ¿no? Pero bueno, están en eso de que al final, pues bueno, Maxi dice, venga, tenemos que salvar el árbol Si puedes salvar el árbol, te lo agradecería mucho Y bueno, básicamente, Ruth intenta salvar el árbol a través de, pues, unos hechizos mágicos, ¿no? El caso es que cuando Ruth se pone a hacer magia al árbol, se da cuenta de que Maxi es capaz de absorber su magia Y al ser capaz de absorber su magia, eso le da una pista a Ruth para pensar que Maxi puede ser una maga en el futuro Que tiene aptitudes para aprender la magia En caso concreto de Maxi, también teniendo en cuenta que su padre le había enseñado escrituras antiguas cuando era pequeña También, porque bueno, encima le hacía recitar poemas antiguos en lengua antigua Pues Maxi ya también tiene los conocimientos básicos necesarios para leer los libros mágicos Que están escritos, en su mayoría, en este tipo de lengua mágica antigua, ¿no? Entonces, ya tiene otra aptitud y aparte, bueno, es medio buena con las matemáticas, por así decirlo Con lo que es el tema del... de todo O sea, básicamente, la mujer es una mujer educada Quizá no sabe del todo lo que se supondría que tenía que saber una mujer noble Pero la realidad es que Maxi es bastante versada en bastantes cosas, ¿no? Entonces, poco a poco van a ir sucediendo cosas y van a ir pasando cosas Y Ruth al final la va a convencer para que empiece a estudiar magia En principio Ruth lo hace porque necesita a alguien que le ayude Porque, bueno, ya hablamos de esto en el vídeo de Ruth Ruth al principio siempre busca cómo conseguir... bueno, al principio, al medio y al final, ¿vale? Ruth siempre busca cómo conseguir ayuda Y cómo conseguir hacer que los demás hagan lo que él quiere, básicamente, ¿no? Y quitarse un poco de carga Sí que es cierto que Ruth, como único mago oficial de Anatol, pues tiene mucho trabajo Y claro, Maxi podría ser de tremenda ayuda, ¿no? El caso es que al final la termina convenciendo Y Maxi, como tiene este ideal de que quiera ayudar a Riften Y que quiere ser un apoyo para él, igual que él lo está haciendo con ella Pues accede a ayudar a Ruth con todos los hechizos mágicos que pudiese ser Y el caso es que Maxi es bastante buena con lo que es el tema de los hechizos de curación Aprende de una manera bastante rápida Y empieza a ser bastante buena con los hechizos de curación bastante pronto, ¿vale? Sí que es cierto que tienen bastante entrenamiento previo Y que durante ese entrenamiento, pues hay momentos en los que Maxi se desespera un poco Porque no va tan rápido como ella quisiera Porque aunque ella es capaz de absorber magia Sí que es cierto que no es tan buena generándola en un principio Y Ruth le da varias piedras de mana En concreto, piedras de fuego Y Maxi sabemos que posteriormente no va a tener afinidad con el elemento fuego De hecho, no tiene ninguno Pese a que Maxi, simplemente por, bueno Porque tenía esta adoración por la princesa Agnes y su poder de fuego Ella siempre quiso tener ese tipo de poder ofensivo Pero la realidad es que no Maxi tiene poder de tierra y poder de agua Pero bueno, esto hablaremos de ello un poquito más adelante, ¿no? El caso es que, bueno, las piedras que le da Ruth en un inicio Pues no le hacen muchísimo papel Y como que ella, pues Trata de hacer lo que puede Se desespera Luego vuelve otra vez a la carga Porque, bueno, Maxi ya vemos que en el fondo es bastante cabezota Y cuando se le mete algo en la cabeza Pues sigue para adelante con lo que sea, ¿no? Entonces, aunque, bueno, tiene momentos en los que puede desfallecer Va a continuar con sus estudios Sí que es cierto que va a haber grandes problemas También con el tema de sus estudios mágicos O sea, en principio, porque Riften no está de acuerdo en que ella estudie magia en un primer momento Porque Riften ya sabemos que la quiere tener apartada De todo lo que es el tema de cualquier tipo de peligro que pueda haber Riften no lo tolera Y entonces, bueno Es lo que hay, ¿no? Pero bueno, mientras estamos hablando de esto Vamos a poner aquí una fotito de Maxi Recibiendo magia de Ruth Y como la va cogiendo, ¿no? Bueno, para que tengamos así un poquito más amenizada la cosa, ¿no? El caso es que ese, Riften en un principio no está de acuerdo Con que ella pueda estudiar magia Aunque luego al final, como ve que Maxi realmente quiere Pues le deja hacer Y bueno, luego también tenemos los problemas que tienen Cuando llega la princesa Y Maxi usa prácticamente todo su poder mágico Cosa que es terrible para los magos Porque se nos explica más adelante Y nos lo empieza a explicar la princesa Y también nos lo explica Riften Que cuando un mago usa más de sus poderes Más de los que debería de usar Entra en un estado enfermo Básicamente En el que, bueno, parece Es como los síntomas que tendría una persona Si hubiese perdido muchísima sangre Ella empieza a perder energía vital Y básicamente se pone fatal Vomita y tal, tal, tal Entonces tiene ese momento también Ahí en el que se siente un poco Pues que no ha sido lo suficientemente buena Y Riften también se enfada Porque, bueno, en fin Maxi ha estado en peligro Porque no le han enseñado Que tiene que tener cuidado con su poder mágico Porque no es ilimitado, ¿no? Entonces Ruth va a ser su maestro Por así decirlo Al inicio de la novela Y sí que es cierto que Ruth siempre va a ser Un apoyo para ella y un maestro De alguna manera, ¿vale? Pero no va a ser el único O sea, Ruth le enseña, por así decirlo Lo básico Y le enseña bastantes hechizos curativos Que le van a resultar muy útiles a Maxi No solo porque va a poder curar A la gente de Anatol Que luego la veremos también Curando a los caballeros Remdragón Y haciendo sus prácticas por aquí y por allá Sino también porque ese poder mágico La va a llevar al lugar donde está Riften En la campaña En la que tenemos la campaña Con la lucha Gracias a sus poderes mágicos Por fin Maxi va a poder ir con Riften En la campaña Que eso es lo que ella quería Y bueno, la vamos a ver ahí Poco a poco Usándolos Tanto con los caballeros Como con otro tipo de gente Ella va a aprender de hecho Mucho de las experiencias que tiene Pero bueno Vamos a decir también Que Maxi también no solamente Aprende de Ruth al principio Sino del mago Que va a ir a Anatol Cuando Ruth se va Con la primera parte de la campaña De Anatol Y entonces deja a Maxi como encargada Esto no le gusta a Riften Y Riften llama a otro mago Y este mago también le va a enseñar Algunos trucos Algunos trucos Algunos hechizos a Maxi Que también le van a resultar Bastante útiles En la campaña que van a tener Pero bueno No me voy a extender mucho Con los detalles de esto Porque os tendría que contar Básicamente todo el resumen De la historia Y ya tenemos un vídeo al respecto Pero bueno El caso es que Maxi va aprendiendo Que eso es lo que quiero que sepáis Maxi va aprendiendo Magia en el camino Básicamente Y esa magia le va a llevar A estar en la misma campaña De Riften Y cuando ya se despide De Riften Y ella no puede soportar Estar alejada de Riften Mucho más Pues ella decide Usar sus poderes mágicos Para curar A todos los enfermos Y meterse en un convoy Que iba a ir de apoyo A la gente Vamos a los soldados Que estaban en el frente Con este convoy Pues ella va a seguir Curando a los enfermos Y cuando ya Riften la descubre Después de unas semanas Y básicamente Termina en el mismo Campamento que él Pues la vemos Que efectivamente También Está en el campamento Y va a estar Ayudando Y cuidando Y curando A toda la gente Pero uno podría decir Es la única magia Que tiene Maxi No Maxi también Ruth le enseña Hechizos defensivos Y le enseña esto también Porque él cree Que puede resultar También útil Que ella sepa Protegerse Por si pasa cualquier cosa Como lo primero que vimos Bueno una de las primeras escenas Que tenemos Que Maxi tiene problemas Con este señor Que se planta ahí Y que quiere entrar en Anatol Y Maxi le dice que no Y bueno termina rompiendo La puerta y todo esto Y la vemos ahí Que básicamente No puede hacer nada Y está muy expuesta Entonces Si conoce Hechizos defensivos Pues eso Más que mejor Y Maxi también demuestra Que es bastante buena Con los hechizos defensivos De hecho recordemos Que para un ataque De un caballero Remdragón Antes de salir De campaña Con Riftan Que de hecho Esa es la condición Que pone Riftan Que básicamente Maxi se pueda defender Porque si no Que coño hace Maxi En campaña Pues Maxi también Es buena para eso Y Maxi ha estado Praticando mucha magia Desde el principio Pero bueno Básicamente Ella la pobre Sigue supeditada A la magia defensiva Hasta que Llega a este punto En el que bueno La batalla se sale de control Riftan está luchando En el frente Maxi se queda En la retaguardia Tienen que huir Y Maxi también Decide usar Sus poderes mágicos Ya no solamente Para curar O para defenderse Sino para lanzar La piedra gigante O el peñasco O no sé cómo llamarlo Super piedra Colina abajo Para que mate A los monstruos Que están asediando La fortaleza En la que ella Había estado Entonces ahí Vemos que Maxi También empieza A tener cierta afinidad O básicamente Empieza a hacer hechizos También que tienen que ver Con el elemento De tierra Aunque todavía No sabemos En la primera temporada No se nos especifica Tan claramente Cuál es el poder Mágico de Maxi Sabemos que es buena curadora Y sabemos que sabe Hacer escudos Pero no sabíamos Que tenía tanta afinidad Al elemento tierra Como vamos a saber Posteriormente Y esta es una de las primeras Veces en las que Se le debe hacer algo Que no sea simplemente Protegerse o curar ¿No? Entonces bueno Pasa esto Vuelve a perder Toda su magia La vemos otra vez Extenuada y tal Pasan todo lo que Tiene que pasar y tal Hasta que llega el momento En el que Por mediación Ayuda O no sé cómo llamarlo De la princesa Agnes Para ayudar a Riften A que no pierda todo Pues termina Yéndose A la Torre de los magos ¿Vale? Me estoy saltando aquí Muchísimas partes de la historia Ya sabéis Aquellos que no sepáis Muy bien cómo anda Esto en la historia Por favor veros el resumen Para no Extenderme mucho Pero bueno El caso es que Maxi Después de haber pasado esto Después de haber hecho Sus hechizos curativos Su tal 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 Tiene que irse a la torre De los magos Durante tres años A estudiar de manera Arreglada Magia Esto significa que Maxi Se va a convertir en un mago De pleno derecho Y va a empezar a tener Voz y voto Cosa que antes Como mujer no había tenido Por mucho que hubiese sido Ella una Mujer noble O que fuera la esposa De Riften Siempre tenía que estar Como a la sombra De Riften Y al convertirse en mago De pleno derecho Pues ya ella Va a tener voz Y va a tener voto En cualquier cosa Que tenga que ver Pues con campañas Luchas y demás Y de hecho ya sabemos Que desde un principio Se dice en estas novelas Que los magos Son tremendamente Valiosos ¿Por qué? Porque tienen todos Estos poderes Defensivos De ataque Que van muchísimo Más allá De los poderes Que puede tener un soldado ¿No? Y aparte Porque bueno Tienen estos conocimientos No solamente mágicos Sino de estrategia Y de muchas otras cosas Que les hace ser Básicamente unos eruditos Pero bueno En cualquier caso Maxi se va a estudiar Al colegio de magos Como si fuera El colegio de Hogwarts Pero en versión Under the Oak Tree Nos vamos a la torre de los magos Y ahí va a ser Donde le van a decir Que tiene Esta predisposición Muy grande A ser maga de tierra Y también un poquito Un poquito de afinidad Con la magia del agua De hecho esto hace Que le lleguen a llamar Por así decirlo La Maga Del barro ¿Vale? O sea Por así traducirlo De una manera fina La maga del barro Esto al principio Se lo dicen Como si fuera Una burla O un insulto Pero la realidad Es que Ciertamente Ella puede controlar Esos dos elementos Y cuando juntas Tierra y agua Pues se genera barro ¿No? Pero esto que En un principio Puede sonar así Un poco despectivo Vamos a ver Que no es tan despectivo Posteriormente Básicamente Maxi se convierte En una de las magas Del momento Porque En las campañas Finales Que hemos estado viendo En las luchas Que hemos estado viendo De hecho Maxi va a ser capaz De hacer una magia Que en principio Estaba prohibida Por la iglesia Que es la de Generar golems O sea Criaturas de tierra Y piedra Que son capaces De tener su propio control Y de ir Básicamente Por los enemigos Y destruirlos ¿No? Entonces bueno Maxi llega a ese nivel ¿No? Pero antes de llegar A ese nivel O sea Lo que vemos de Maxi Es que aparte De tener Pues eso Esa afinidad De hacer escudos Y esa afinidad Para curar También tiene Otras habilidades Como poder controlar Un poquito Los elementos Que tiene a su alrededor Llevar mensajes Incluso Y Ver magia Tener como una manera De visión mágica Que le lleva A ser capaz De ver Lo que otros No pueden ver O ver cosas Que están a distancia Tiene capacidad También de ver En pleno Terreno de batalla Donde pueden estar Los focos Mágicos Problemáticos Y poder neutralizarlos O sea Básicamente Le dan Una cantidad De información Súper valiosa Que la transforman En la super maga Que es a día de hoy ¿No? Todavía la novela Ya sabía La segunda temporada Todavía no ha terminado Estamos muy contentos Porque todavía Nos queda cachito Y parece que Va a ser Unos cuantos capítulos más Pero bueno Sí que la estamos viendo En pleno Explendor De hecho La hemos visto Actuar bastante En plena batalla La hemos visto Actuar En muchísimas batallas De hecho En la primera Que la vemos actuar Riftal termina Teniendo que salvarla Eso sí que es cierto O sea Va a seguir teniendo Momentos de vulnerabilidad Y va a seguir siendo herida De alguna manera Pero sí que es cierto Que nunca va a volver A ser tan herida Como lo era Cuando estaba en Anatol Y no sabía nada de magia ¿No? Entonces bueno Básicamente Esto sería como un resumen Muy resumido Muy 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 resumido De la magia De Maxi Esa primera parte Donde la tenemos Afina a la magia Gracias O por consecuencia Del nefasto trato Que le hacía su padre Que la hacían Básicamente La curaban Cada X tiempo Y eso la hace Que tenga cierta afinidad A la magia Que luego Gracias a Ruth Empieza a desarrollar Tiene también Otro desarrollo Por parte del nuevo Mago de Anatol Que le enseña También otros trucos Ella va practicando 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 Aunque por el camino Se casi destruye A sí misma Varias veces Pero bueno Ella va practicando Practica muchísimo Durante la campaña Que tenemos En la primera temporada Tanto es así Que se convierte Básicamente En la maga Que cura a todo el mundo Y luego aparte Es la que tiene El papel fundamental Porque gracias A mover ese pedrusco Ese peñasco gigantesco Acaba Lo que es la primera La primera guerra De estos libros Y posteriormente Va a estudiar magia A la torre de los majos Durante tres años Le dan su título De maga oficial Y va a varias campañas Durante la segunda temporada En las cuales Va a ir mostrando Sus aptitudes mágicas Y todo el poder que tiene Tanto es así Que Riftank En un primer momento Ya vimos Que había dicho Que no A que Maxi Aprendiese magia Aunque sí que es cierto Que se le pasó Pronto O sea El no Le duró muy poco Luego ya La dejó hacer Y ya vimos Desde O sea Ya sabemos Hemos hablado muchas veces De Maxi y Riftank Pero vamos Ya sabemos que Riftank Al final la va a terminar Apoyando Aunque no será Hasta la segunda temporada Cuando le diga realmente Que está orgulloso De ella Por muchas razones Pero bueno En cualquier caso Sabemos que Riftank Respeta Las decisiones De Maxi Y que bueno La va a respetar Durante todo este Recorrido Aunque a veces Se muera Porque Maxi casi muere Entonces bueno Ahí va a ser Después de esos Tres años En la Torre de los Magos Cuando realmente Maxi va a tener Su esplendor Y vamos a saber Que efectivamente Pues la pobre No tenía Magia de fuego Ni magia de viento Como era lo que Ella hubiese querido Porque quería Parecerse a la princesa Agnes Pero bueno Es lo que hay ¿No? ¿Cómo reaccionan Todos los personajes A que Maxi Tenga magia? Pues los Rem Dragon En un primer momento Reticentes De que Maxi Les curase Porque les daba miedo Que la pobre mujer No supiera hacer su trabajo Básicamente Terminan respetándola Muchísimo como mago Y terminan agradeciéndole Muchísimo todo lo que hace No solamente por ellos Sino por la gente de Anatoli Por la gente De otros lugares A los que va Maxi Cada vez que tienen Alguna campaña O que pasa cualquier cosa Maxi no le importa Atender a cualquier Tipo de enfermo Y eso Los caballeros Siempre lo ven Con muy buenos ojos La princesa Agnes Ya la vemos Que desde un principio Está encantadísima De que Maxi Tenga tantísimas aptitudes Con la magia De hecho se lo dice Y además le dice Que tiene Muchísimo potencial Porque A pesar de haber sido Entrenada En un origen Por Ruth Tenía muchísimas Capacidades Y ella lo veía Como con muy buenos ojos Creo que también Ese es uno de los motivos Por los que Agnes También decidió Empujarla A que fuera La torre de los magos Pero bueno La princesa Agnes Lo va a ver Con muy muy buenos ojos Y cualquier persona De todos los reinos De este universo Ven a Maxi Como una gran maga De hecho En el último capítulo Que vimos el viernes Que fue espectacular Vemos a Maxi Regresar A una de las ciudades Y todo el mundo Básicamente Vitoreándola Y diciéndole Maravillas Básicamente Porque Ella es la gran maga Pelirroja La gran maga Que siempre está ahí Y que siempre No tiene Ningún reparo En ayudarles a todos Y en salvar A la mayor cantidad De gente posible Porque no soporta Ver a gente sufrir En cualquier caso Esta es la evolución Preciosa de Maxi Como maga Muy muy importante Y en la cual Vemos el tipo De novela Que estamos leyendo Porque muchas veces Cuando yo me planteaba Decir Esta novela Es romance Si por supuesto En esta novela Hay muchísimos romance Pero lo más interesante De esta novela Es este punto Épico Mágico Y de guerra O sea Básicamente militar Que tienen Las novelas Que tocan Muchísimos palos Y es por eso Por lo que me parece Tan fascinante ¿Qué es lo que me parece A mí De cómo ha llevado Suji Kim Toda esta evolución De la magia de Maxi Pues sí que es cierto Que yo tengo que decir Que ahí me parece Que la llevó De una manera Muy muy natural Una persona Que no había hecho Nada durante toda su vida Porque no la habían Dejado hacer nada Y que ella misma Se consideraba Un cero a la izquierda Tiene una manera De aprender Muy muy natural No la vemos Lo que digo yo siempre Esta novela No es una power fantasy No la vemos Tener poder Desde el minuto uno No es Una persona Que aprenda así De la noche a la mañana Sino que vemos A una persona Que va evolucionando Poco a poco Y con coherencia Narrativa O sea No cambia De la noche a la mañana Va adquiriendo De verdad Poco a poco Sus poderes Y poco a poco Va aprendiendo Y va cayendo Según va aprendiendo Va cometiendo errores Algo que me parece Muy sano Que existen En novelas O sea Que realmente Veamos Representación De gente Que no es perfecta Y estas novelas Ya hemos visto Desde el principio Que es la representación Perfecta De la gente imperfecta Literal Entonces Toda esta evolución Mágica de Maxi A mí me parece Que está súper bien escrita Sí que es cierto Que opinión personal Me hubiera gustado Que le hubieran dado Un poquito de afinidad Con el fuego Porque sí que me hubiera gustado Que ella cumpliera Su sueño De verse Mano a mano Con Riftan enfrente Entiendo que Suji Kim No quisiera hacerlo Porque eso Nos genera tensión Cuando Maxi y Riftan Están separados Genera muchísima tensión Al lector O sea No solamente la tensión Que le generan Los personajes Sino que nosotros Como lectores También Nos sentimos como vacíos Cuando se separan De hecho Hemos visto Bastantes capítulos En esta segunda temporada En los que han estado Separados Por cuestiones De la batalla Y ha sido Muy difícil de leer Porque todos Queríamos verles Juntos De hecho Sigue siendo como un sueño De muchos Ver a Maxi y a Riftan Mano a mano Peleando en batalla Juntos Pero bueno Sí que es cierto Que a mí me hubiera gustado eso Pero la verdad es que no cambiaría Ni una coma De cómo se ha llevado El tema mágico de Maxi Y cuáles son los poderes De Maxi La verdad Me parece fantástico Que además sea ella Precisamente La roca de Riftan Porque siempre hemos visto Además Es que esto me parecía Siempre muy Que Suji Kim Realmente es una genia Porque no da puntada Sin hilo Y no sé si lo ha hecho De manera intencionada O no Si simplemente Decidió por el camino Darle a Maxi Los poderes de tierra Pero me parece que van Perfectos para la historia Porque Riftan Sí que tiene esta energía A lo largo de las batallas Así como de fuego De una persona Pues eso Muy impulsiva Muy hecha para adelante Muy Yo lo soluciono Yo voy para allá Y sí que es cierto Que hacía falta Un personaje Que le diera Como cierta estabilidad Porque ya vemos En el punto de vista De Riftan Que Riftan Va un poco por libre Y que no es Hasta que Se encuentra Con Maxi Y se casa con ella Que no empieza a tener Lo que es una estabilidad Entonces me parece Que el hecho De que Los arquetipos De la tierra De la estabilidad Que lo vemos también En otros temas Perdón Como la astrología Etcétera Vemos todo este Este tema De que los signos de tierra Son tal 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 pascual Pues bueno Pues aquí vemos que Maxi Pues tiene todas esas características Y me parece que Casa muy bien Con la Con la personalidad De Riftan Y que puede ser eso Como su Su ancla Por así decirlo Su punto Donde va a estar Todo unido Entonces a mi me parece Muy muy bien esto Si que es cierto Que dentro de lo que es La comunidad de Under the Oak Tree Hay mucha gente Que considera Que Sujikin No debería De haberle dejado Los poderes de tierra Y de agua Sino que tendría Que haberle dado También poderes Con el resto De los elementos Hay bastante gente Que dice Por qué Maxi No la hicieron Como que fuera Maga En todas las áreas Como que fuera así Una persona súper especial Que pudiese hacer Todo tipo de magia Si bien es cierto Que entiendo Por dónde viene Esta gente Porque es Lo que estamos Acostumbrados Estamos acostumbrados Quizá A leer O a ver Representaciones De personajes De fantasía En los que Vemos que los protagonistas Son súper Poderosos Y Prácticamente Tienen todo Casi como sabido Y hecho Desde el principio Si bien es cierto Que yo entiendo Que eso pueda ser Atractivo A mi me parece Más atractivo Tener este tipo De magia Y este tipo De personaje En esta novela Que no es necesario Porque a mi no me parece Que sea necesario Que Maxi Controle todos los elementos Quien sabe Si en un futuro Si Suji Kim Sigue escribiendo La historia Quien sabe Si finalmente Decida Darle a Maxi Algo de poder De fuego Y de viento No lo sabemos Si bien es cierto En principio Después de haberle Hecho todas las pruebas Que le tenían que hacer En la torre de los magos Sabemos que La afinidad que tiene Originalmente Es con tierra Y con agua Pero bueno Ya sabemos Que en este tipo De cosas Podría cambiar Todo Aunque a mi Personalmente Me gustaría Más que se quede así Aunque sigo teniendo Este sueño De verlos a los dos En batalla Junto Luchando Mano a mano Pero bueno De momento Eso no se va a dar Como parece También A la gente O sea A la gente También A ver El tema De como Se Como ve el tema De la magia Riftan Vale O sea La gente No está de acuerdo Hay muchísima gente Que no está de acuerdo En que Riftan No esté de acuerdo Desde un inicio De que Maxi Tenga Poderes mágicos Le parece mal Que Riftan Sea tan súper protector Que tal 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 De esto ya hemos hablado Bastantes veces Pero quería comentarlo Aquí también Porque también Hay gente que critica El hecho de que Riftan Desde un primer momento Trate como de Cohibir a Maxi El uso de la magia Y que le diga Que no hace falta Y que no la necesita Y que Porque va a estudiarla Que no la estudie Que ella simplemente Que no se preocupe De nada Etcétera Etcétera Este tipo de actitud De Riftan Para con Maxi A la gente No le suele gustar A mí me parece Que es lógico Teniendo en cuenta Su personaje Y me parece Que es lo natural Que le debería De O sea Es básicamente Natural en Riftan Tener este tipo De comportamiento Y a mí también Me parece bien Que Riftan Se mantenga O sea Que Riftan No se vaya de personaje O sea No esté Out of character Como se le dice En inglés No Me parece muy bien Que Tsushima Haya seguido Con sus valores Férreos Sobre los personajes Y con los personajes Tal cual son Porque a pesar De que vemos Una evolución Tremenda En ambos personajes Tanto en Maxi Como en Riftan Este pequeño Número de cosas Que van sucediendo Y que Riftan Tiene como Este Esta adversión Por así decirlo A que Maxi Pueda hacer X Y O a que Maxi Pueda pasar Por X Y Momentos A mí me parece Que es lógica Teniendo en cuenta Quien es Riftan Y teniendo en cuenta Como la quiere Y por qué La quiere proteger Y todo esto Y me parece que es lógico Entiendo de dónde viene Esa gente también Y entiendo las quejas Pero volvemos a lo mismo Estamos en fantasía medieval Las mujeres Eran básicamente seres Que estaban destinados A ser bonitos y ya Y pues A pesar de que Riftan Es muy adelantado A su tiempo Y al final deja a Maxi Que haga lo que quiera La realidad es que Bueno Le choca un poco Y que es una persona Que lo que quiere es protegerla Y así no va a estar protegida Más bien va a estar expuesta ¿No? Entonces bueno Es lo que hay El tema de cómo La ven el resto De los magos A Maxi Vemos varias cosas Dentro de la De lo que es el universo De la torre ¿No? De la torre de los magos ¿No? Hay mucha gente Que no está de acuerdo ¿Vale? A este respecto En que Maxi Fuera Que estuviera tanto Con los compañeros En el origen Porque cuando empieza La segunda temporada La vemos que están Que bueno Que se van en campaña Van a Anatol Van todos juntos Y como que Maxi En un primer momento Bueno en un primer momento No A lo largo de varios Capítulos de la primera novela Pues como que tiene que ir Con los magos Porque no puede salirse un poco De la tangente Como lo hace por ejemplo La princesa Agnes Tal Bueno Esto dentro de la historia También es normal A mi me parece que está bien llevado No me parece mal En lo absoluto Pero si que he visto Bastantes comentarios Y bastantes comentarios Diciendo también Que quieren saber También más De los personajes Que vemos secundarios Que tienen Su aparición En la torre De los magos Y de los compañeros De estudios De Maxi Y de toda la gente Que conoce Maxi Dentro de esa torre Si que es cierto Que a mi también Me gustaría Que tuviésemos Un punto de vista De Maxi En esos años En esos tres años Que nos contasen Que pasó ahí Pero también entiendo Que no es necesario Tampoco que nos lo cuenten Todo No, sí que me gustaría Leerlo Pero bueno No es tan necesario Y yo de verdad Entiendo que Maxi En el momento En el que adquiere Su condición de mago Está dividida Está dividida Entre su posición Como mago Y su posición Como esposa de Riften Más sobre todo Teniendo en cuenta Que la relación con Riften Pues está un poco Mal Al inicio De la segunda temporada No por ella Sino por Riften Entonces es normal Que en un primer momento Ella también decida Alejarse un poco Y ya que tiene la posibilidad De quedarse con los magos Pues quedarse con los magos En determinadas circunstancias Y dormir con los magos Y no dormir Pues con su marido Que debería ser Pues lo lógico Para mucha gente Pero bueno Esto también Entra dentro De lo que es bueno Hacer en un libro Cuando quieres generar suspense Y quieres generar Pues eso Que la gente sienta cosas Porque si todo va bien Desde el principio Pues nadie Nadie se emociona Cuando de repente Pasa algo O sea Tienen que Tienen que pasar cosas malas Chicos O sea Yo sé que es tortura Yo sé que es tortura Y que a veces Suji Kim nos tortura Además Yo lo sé Pero luego Todos la queremos Porque nos ha dado Una novela brutal Y está demasiado bien escrita Pero bueno Eso para que sepáis Que también hay gente Que se está pues Metiendo con Suji Kim Por esa manera De no narrarnos El tema De lo de la torre De los magos Ahora Dentro de lo que es La segunda temporada El papel de Maxi Como mago Que al principio Empieza Simplemente Pues como su historia Si que es cierto Que está Consiguiendo ahora Tener Mucha más importancia Y relevancia Dentro de la historia En el momento En el que Ella empezó a usar La magia De los golem Junto con Otra de sus compañeras De la torre De los magos Entonces Si que es cierto Que lo que empezó siendo Pues como una maga Tímida Que por suerte O por X Por estar en el momento Adecuado En el punto Perfecto O lo que es fuera Había hecho Cierto tipo De cosas Que habían sido Muy agradecidas Por mucha gente De todos los reinos De este mundo Pero La realidad es Que nunca nos había Mostrado Su capacidad En batalla Aunque había tenido Sus momentos No es sino hasta Esta última batalla Que hemos visto Hasta que Vamos que Básicamente Se puso la Cosa bastante fea Y bastante tensa Y Maxi hizo Hizo los golems Y esto hace que Ahora tengamos Toda otra trama Detrás ahí mentida Que todavía no ha terminado De la segunda temporada En la cual Vemos todo esto Que está sucediendo Ahora En relación A Maxi Como maga Para lo que es El tema De los De las gentes Que tienen poder Dentro de este universo ¿Vale? Para no meterme Demasiado en detalles Para aquellos que todavía No lo hayáis leído Eso todavía Está por ver Qué es lo que va a pasar Ahí Pero sí que es cierto Que también hay otra cosa Que tenemos que tener Muy en cuenta Maxi cuando llega Anatole llega siendo Un cero A la izquierda Simplemente La esposa De Riftan Pero qué pasa A mitad De la segunda temporada Que Riftan Le da por fin El título De maga De los Reimdragón Lo cual Va a ser Súper Súper Bonito Ese momento Es tremendo Cuando ya le dan Ese título de maga De los Reimdragón Y además Riftan La pone Prácticamente En una posición En la posición De Evaron No exactamente Porque Evaron Va a seguir siendo Su segundo Pero sí que es cierto Que a Maxi La mete en todas Las conversaciones Importantes Y no tiene Ningún tipo De reparo En contarle A partir de ese momento Todo lo que está Pasando en batalla Y es más A partir de ese momento Es cuando Realmente le vemos Que le interesa Saber su opinión Y le interesa Ser consciente De lo que ella Tiene que decir Como maga Ya no la ve tanto Como su Solo su esposa Sino como Alguien que le puede Ayudar en batalla Y esos momentos También son muy bonitos Porque por ejemplo Solamente los habíamos visto De Riftan con Agnes De meter a Agnes En todas esas conversaciones A lo mejor de estrategia O de XI Eso lo vamos a ver Con Maxi A la mitad Entre comillas De la segunda temporada Y en adelante Riftan le va a contar Todo a Maxi Lo cual es súper bonito Entonces Realmente dentro De lo que es la historia De Under the Octory Todo este camino De autosuperación De Maxi Ya no solamente Con el tema Del tartamudeo Que ya os dije Que en la segunda temporada Ya no está Sale en algún punto Muy muy puntual Y muy pequeñito O sea Un tartamudeo Como el que pueda tener Cualquier persona Que está pensando Y que pues No le sale bien Una palabra O lo que sea Que eso nos puede pasar A todos Pero ya No tiene ese tartamudeo Que tenía en la primera temporada O sea No solamente a ese nivel Sino a nivel Personal Y De todo O sea Es que Maxi Da un giro De 180 grados Pero brutal O sea Se convierte En una persona Totalmente distinta Sin perder su esencia Lo cual De verdad Suji Kim Que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Porque es que es maravilloso Como está hilado Este personaje El personaje de Riftan También ya lo hemos dicho Pero este personaje Está muy bien hilado Está muy bien escrito Y es una de las maravillas Que De verdad De leer Es maravilloso De leer Toda su evolución Y bueno Con todo y esto 36 minutos Este vídeo al final No ha sido tan largo Como yo esperaba Espero que Que lo hayáis entendido Que se haya entendido Mi disertación Sobre la magia De Maxi Si me he dejado Alguna cosita O queréis que Profundice En algún tema más O se os ocurre Alguna cosita más Que queréis que hable Al respecto Del tema De los poderes de Maxi Me lo decís en comentarios Que de verdad Me ayudan mucho A saber De qué hablaros Cada semana Como siempre os digo Tengo pendiente De hacer el vídeo De cuál es León Que me lo seguís Pediendo Yo lo sé Lo siento Pero hasta que no termine De verdad La segunda temporada No voy a hacer El vídeo de León Lo siento Pero es que No sabemos todavía Qué es lo que está pasando Con León Bueno más bien Yo tengo Mis sospechas con León Vale O sea ya os lo dejo dicho Yo tengo mis sospechas Con León Entonces Si bien es cierto Que me cae Bien Bueno No sé cómo me cae Básicamente Es un personaje Que no sé cómo me cae Todavía Vale Tengo sospecho Cosas de Entonces Antes de deciros Mi opinión Sobre León Prefiero que acabe Un poquito La segunda temporada Para haceros un vídeo Bien de él Y contaros Por qué tengo sospechas De León Y no a nivel romántico Vale No tiene nada que ver Con nivel romántico Ni nada de esto O sea Maxi es de Riften Y Riften es de Maxi No hay más Vale Pero a lo que respecta La consecución De la historia Y el papel Que tiene él Dentro de las campañas Y muchas cosas O sea quiero contaros Muchas cosas De la historia De León Y me parece que Hasta que no tengamos Conclusión De la segunda temporada No voy a poder hacer Ese vídeo Porque todavía Faltan cosas Por cerrar De ese personaje En concreto Vale Pero bueno Si León viene Vale León viene Yo de verdad León viene Rosetta también viene También se viene Vídeo de Rosetta Pero también estoy esperando A que termine un poco La segunda temporada Porque me da la sensación De que vamos a tener Un poquito más de información Al respecto de Rosetta Porque va a ser importante Para lo que va a pasar Después con el duque de Croiso Ya os haré un vídeo Al respecto De la segunda temporada Pero vamos De Rosetta Tampoco voy a hablar Hasta que no se acabe La segunda temporada Chicos Lo siento Esos dos personajes Nos los dejamos Para el final Pero bueno El resto de personajes Que queráis Que les haga Un pequeño vídeo Si queréis Que os hable De algún tema En concreto Ya sabéis Me lo podéis poner En comentarios Prometo intentar Tener más vídeos A la semana Vale Lo voy a intentar Todavía me estoy Ajustando al trabajo En el que estoy ahora Y tal Pero vamos Prometo intentar Haceros más vídeos Ya no solamente De Under the Oak Tree Decirme si os interesa También ver Mis recomendaciones De otras novelas O de Webtoons De Manta Decídmelo en comentarios Y ya sabéis Para ver todos mis vídeos No olvidéis Suscribiros Darle a la campanita Si os gustan Y nos vemos La semana que viene Que tengáis Excelente semana Un besito a todos Chao No olvidéis Subtitling